Este año, el 14 de abril, nos visita Daniel Hernández Corredor, narrador colombiano que reside en La Serena, en Chile, desde hace muchísimos años, que es un narrador así maravilloso, que ha recorrido millones de festivales, que ha estado en la Feria Internacional del Libro, que ya nos ha visitado alguna vez acá en el Tutú Marambá, y bueno, va a dar una función en el Teatro de Prosa, el 14 de abril a las 2 y media de la tarde, y el viernes 15 a las 9 y media, son dos funciones para escuelas, y las escuelas que estén interesadas deberán escribir al correo infanciacc.gmail.com y el viernes a la noche va a haber una función que vamos a hacer extensiva y en coorganización con el Centro Cultural Cidades, a las 21 horas, para público joven y adulto. Así es que bueno, va a ser una conmemoración, en la que nos vamos a reunir nuevamente, a quedarnos maravillados a partir de la frase, Había una vez. Había una vez. Había una vez. Había una vez. Gracias.